José Horacio Rodríguez, diputado y eventualmente candidato a diputado por Opción Democrática, sube un tweet o un post en sus redes en medio de la incertidumbre en torno a si Farideh Raful será o no la candidata a senadora por el PRM. A mí en particular me queda claro que no, porque si fuese positivo el asunto no tuviese sentido demorar esto tanto tiempo afectando el proceso de Farideh en su campaña. Él, en medio de esa incertidumbre, se dice que sería un orgullo para cualquier partido político contar con un candidato como Farideh Raful. Si eso no es un mensaje a las claras de que ella tiene su lugar garantizado en Opción Democrática, yo no sé qué es. Ahora bien, miren, Opción Democrática ha estado peloteando una alianza con Leonel Fernández, en la cual eventualmente, supuestamente, se comprometen a apoyar a su hijo Omar en la senadoría. Pero ocurre que Omar, en términos ideológicos, no está necesariamente emparentado con Opción Democrática, que es un partido más progresista. Y contrario a lo que se dice de que las ideologías ya no pesan en política, tengo para decirles que estos jóvenes que vienen subiendo en la política, con el perfil, por ejemplo, de José Horacio Rodríguez, sí tienen una ideología. En el caso de José Horacio es la ideología progresista. Entonces, él, o a él como tal, le es más cónsono tener ideológicamente a una Farideh en Opción Democrática, más no tener que, o en vez de tener que apoyar a Omar Fernández como candidato a senador, que tiene un perfil ligeramente más conservador. Ligeramente, digo ligeramente porque yo no sé si mañana Omar cambie prácticamente eso. Ahora, hay un dato que salió en las noticias hace ya unas semanas y fue la renuncia inesperada de Alberto Fiallo a su candidatura a senador por, precisamente, Opción Democrática. Y uno no sabe si él renunció enojado porque no le gustó la vuelta o el amague con Omar o si por el simple hecho de que renunció para abrirle campo a Farideh para que ingrese a Opción Democrática. Miren, con el pique en buen dominicano que tiene Farideh, yo doy por hecho que en el momento mismo que el PRM haga oficial que ella no es la candidata, ella va a cruzar el charco y va a caer en Opción Democrática, donde hay gente joven que le recibiría con los brazos abiertos. De más está decir que eso afectaría la esperada alianza de Opción Democrática a nivel de la senaduría del distrito con el proyecto Omar Fernández. Oigan, no es verdad que Farideh se va a quedar en el PRM después de esto. A sabiendas de que no tendrá nada que buscar en los próximos cuatro años, no le quedará más que competir en otro partido para tratar de callarle la boca a Luis Abinader. Porque como están las cosas en el PRM, todo cuanto se hace en ese partido ahora mismo tiene que ver con la voluntad del mandatario. Den por hecho que Farideh Raful no permanecerá más allá de ese anuncio oficial. Y Opción Democrática, ya sea porque lo han hablado, o ya sea porque lo intuyen, o ya sea porque quieren pescar en Río Revuelto, están preparando el escenario. Y más ahora, más ahora que Alberto Fiallo, que era su virtual candidato a senador a competir, renunció. Renuncia que de cara a todo lo que está ocurriendo es muy sospechosa. Es por eso que podemos concluir rápidamente al vuelo que Farideh Raful tiene un plan B. Naturalmente, ella no puede irse antes. Porque si se va antes, se cae todo aquel discurso de víctima, se cae todo aquel discurso de sacrificio que ella podría eventualmente capitalizar. Así pues, con eso que dijo José Horacio Rodríguez, Opción Democrática, preparémonos para ver a Farideh Raful compitiendo en otro partido que no sea el PRM, inmediatamente este partido diga no es Farideh, es fulano. Y digo fulano porque al menos al momento de grabar esto no se ha confirmado que sea Guillermo Moreno. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Exhumaron el cadáver de Cáncer Vero y ahora el Ministerio Público de Venezuela dice algo del cual todo el mundo sabía, o todo el mundo tenía esas sospechas sobre los hermanos Amesticas, el apellido Amestica de Guillermo, hermano de Natalia, la mujer de Carlos Mordal. Están siendo señalados como principales sospechosos por el Ministerio Público de Venezuela pero resulta que estas dos personas están fuera del país. Ya pasan a calidad de prófugo. Sacaron el cadáver de Cáncer Vero, le están haciendo estudios, hay algunos estudios preliminares que dan a conocer detalles importantes como el hecho de que sí, Cáncer Vero presentaba lesiones que indican que fue antes de la caída. Y digo antes de la caída porque también ese estudio confirmó de que presentaba heridas de caída de altura. Es decir, parece que cayó. Que si lo lanzaron del décimo piso, puede que no, puede que lo hayan lanzado de una altura más baja, pero lo que sí es que fue torturado antes de él. Eso lo afirmó el procurador, el fiscal de Venezuela, Tarek William, quien dio bastante detalles y que se mostró muy interesado por el caso. De hecho, y hay que reconocer eso, el fiscal fue una de las pocas personas, de las pocas autoridades que mostraron interés en el caso en el año 2015 porque cuando pasó el hecho, él no era fiscal, sino que él era el defensor del pueblo. Y fue la única autoridad que entrevistó a los familiares de Cáncer Vero, fue la única autoridad quien sugirió que el cadáver de Cáncer Vero debía ser examinado, sumado y examinado. En las ruedas de prensa que él dio, él mostró todo eso, toda esa prueba que daba fe de su interés en el caso. Con un poco de lavándose las manos también, en el sentido de que, bueno, yo pertenece a parte de las autoridades, pero yo hice mi trabajo. O sea, di la sugerencia de que aquí había algo raro. Como diciendo, bueno, si pasó algo, no fue por mi lado. Claro. Se determinó, vía las entrevistas que se han estado dando a los involucrados, se determinó de que la llamada al 911 fue falsa por parte de Natalia. Recuerda que la versión oficial que dio Natalia a la mujer de Carlos Mordano fue que Cáncer Vero fue invitado por ellos, por esa pareja, a su casa porque Cáncer Vero tenía problemas en su residencia. Había presentado un corte eléctrico y tenía problemas con el agua. Y ellos le dijeron, bueno, ven para acá, pasa la noche aquí. Y que en ese momento en que su esposo estaba conversando en la madrugada con Cáncer Vero, se armó una discusión, ella escuchó la discusión, llamó al 911 y ahí se detectó, ahora en esta nueva investigación, que mentira, no hubo ninguna llamada al 911. Entre otras cosas, también no se encontró ningún rastro de sangre de Carlos Mordano en el cuerpo de Cáncer Vero. Y recuerden que la versión oficial dice que Cáncer Vero le propinó 17 estocadas a Carlos. Es decir, que no tuviese sangre de rastro en su cuerpo, evidentemente ahí hay una contradicción. Bien, pero aquí hay un detalle. Yo dije aquí, cuando hicimos el anterior corte, que Cáncer Vero, en el año 2015, Cáncer Vero en la región del Caribe, o en la región antillana, por ejemplo, y en la diáspora de Estados Unidos, cuando hablo de la región antillana, me refiero a Puerto Rico, mismo Cuba, República Dominicana, Cáncer Vero era mucho más famoso en esta parte que en su propia Venezuela. Eso yo lo dije aquí, porque el rap en Venezuela nunca ha podido alcanzar los niveles de popularidad que ha alcanzado en esta región. Por más que sus seguidores quieran decir que el rap en Venezuela es un movimiento fuerte, un movimiento de masa, no es así, es que no lo es. Porque, por ejemplo, y una prueba de esto es que aquí tenemos al lápiz consciente, por ejemplo, el lápiz consciente. En el año 2015, si al lápiz consciente le hubiese pasado ese hecho que le pasó a Cáncer Vero, hubiese sido un revuelo nacional aquí en la República Dominicana, un revuelo nacional. Y estamos hablando del lápiz consciente, que es un rapero, un tarrap. Cuando pasó de Cáncer Vero, las autoridades cedieron el lujo, las autoridades corruptas cedieron el lujo y la oportunidad, seguramente porque es mi versión y es lo que yo pienso, de coger cuarto de los victimarios para tapar ese crimen. Si no, el lujo, ¿por qué? Porque era Cáncer Vero. No iba a ser un revuelo nacional su muerte. Y todo lo comprueba. No era Cáncer Vero. ¿Por el nombre de pila? Es Tyron. Era Tyron González. Era Tyron González. No era Cáncer Vero. No, exacto. Para Venezuela era Tyron González. O sea, para autoridades... Un artista. Era Tyron González. Un artista, un cantante de rap. No, no, pero según la nacionalidad, es una narrativa de Maracayo y yo me adhiero a ella. Yo no creo que él haya sido muy popular. No, no, no. En ese momento. No, en ese momento no. ¿Cáncer Vero? En Venezuela no. Era más popular aquí que en Venezuela. No, pero Maracayo... Pero eso es así. Pero es verdad. En Venezuela. En Venezuela, ¿qué estamos hablando? No estamos hablando de República Dominicana. Que el movimiento de rap en Venezuela lo tenía como su máximo exponente. Sí, claro que sí. Ahora, ese movimiento no era lo suficientemente grande como para que la muerte de Tyron hubiese causado un revuelo nacional como no lo causó en Venezuela. Como si lo hubiese causado aquí un revuelo nacional si muera el Lapi. El Lapi, consciente, rapero, igual que Tyron, es noticia. De cualquier cosa que diga, es tendencia número uno. Si tú te vas ahora mismo, y lo revisé ahorita, tú te vas a tendencia en Venezuela, tú pones República de Venezuela. No, no aparece Cancerbero. Por lo menos hasta ahora no aparece. Y su cadáver fue exhumado. Eso te da una pista. Es decir, es que Cancerbero no era un artista de masa, por Dios. Si, por ejemplo, en Venezuela, en el año 2015 le hubiese pasado eso a Paul Gilman, rockero, sí causa un revuelo nacional. ¿Me entiendes? Sí. Bien, entonces, ah, porque, fíjate, muchos están en los comentarios, muchos dicen, no, porque en Venezuela el rap viene de muchos, es más, en Venezuela se escribió el primer rap latino. ¿Cómo que el primer rap latino se escribió en Venezuela? Y cuando voy, o sea, los que están hablando de la canción esta que copiaron todos los países latinos, la de Rap and Delight. Sí, Rapper's Delight que es de la de Sugar Hill Gang. Que en Venezuela, sí, un humorista lo copió y le cambió la letra, un humorista, en el año, creo que en el 80, pero yo creo que aquí en la República Dominicana se hizo primero. En el 80 se hizo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Con esas mismas letras. Con esas mismas letras. Que ese es el primer rap en República Dominicana, realmente. Pero, ¿podemos hablar de un movimiento de rap? No, no lo podemos hablar. ¿Aquí? No lo podemos hablar a partir de ahí. En ese momento. En ese momento. Pero es el primer rap dominicano. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también, en la banca jugué, me paré a jugarlo, lo chequeé a las dos a ver si me hubiera sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones y lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa ese era. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ya tiene y que jueguen en la Garra 4 que es algo confiable que es algo de verdad que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. De los tedón. ¡Gracias!